Hola amigos, un micro reportaje para ustedes. Estamos en Alemania, al sureste de Berlín, a unas 3 horas, en el estado de Turingia, y en la localidad de... que me ayuda ahora a mi... Aysenath. Aysenath, que el alemán no es muy fuerte. Bueno, ahora estamos en un castillo que tiene mucha, mucha historia, aparte de subir 2.000 metros, que la cámara va a hacer un paneo. Además, aquí se escondió Martínez Lutero, que era el hombre más buscado de hace 5 siglos en la humanidad, porque él fue... era un monje católico. Por favor, un paneo muestra todo. El padre del protestantismo, que tradujo la ley del alemán. Y bueno, él habló la verdad del latín, que le habían dicho a los cristianos tantas mentiras por entonces. Entonces, aquí el rey lo cobijó. Además, esta ciudad es famosa porque también es la cuna de Juan Sartén Baja. Así, aquí hay mucho por recorrer. De aquí pueden apreciar cómo el rey veía a sus pseudos, a sus súbditos, abajo, todas las casas. Y esto está lleno de bosque, a mi alrededor. Es un lugar realmente para conocer. Si usted viene a Alemania, no pierda de visitar esta localidad. Un saludo para el litoral de los poetas, en especial. Hasta pronto, amigo.